Es un proceso de inclusión maravilloso en la ciudad y eso es algo que ahorita tú ves a Caracas y Caracas tiene una cara diferente a la que tenía hace cuatro años, por dos razones principales. En primer lugar, la gran misión Vivienda Venezuela, que cambió la, digamos, la faz urbana de la ciudad. Son 18 mil apartamentos que se han construido en un lapso de dos años en la Caracas, en el municipio bolivariano Libertador. En segundo lugar, el rescate del espacio público que estaba antes completamente abandonado. En tercer lugar, la participación de las comunidades. Nunca antes había dado tal proceso de inclusión de los consejos comunales, de los comités de tierra urbano, de todos los que son sujetos de la revolución bolivariana. Ahorita administran sus propios recursos, el presupuesto participativo ha crecido en más de 300% en la gestión mía y ese presupuesto participativo ha servido para que en los sectores populares puedan impulsarse proyectos de esos mismos sectores. Y ahora Maduro, con el lanzamiento, el relanzamiento del plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, va a permitir atender a toda la población de los sectores populares de la ciudad de Caracas. Ok, ¿con qué problema te vas a enfrentar tú frente a una eventual gestión tuya? ¿Cuáles son los problemas principales que vas a encontrar en Caracas? Hay inseguridad, ¿no? Sí, fíjate, hay dos elementos que yo creo que son importantes para atender en la ciudad de Caracas. Tres, diría yo. En primer lugar, continuar rescatando el espacio público y aportando espacio para la población. Porque cuando tú recuperas el espacio público... Ya no hay más espacio, lo has expropiado todo. No, no, no me lo expropio nada. Lo que hemos hecho es recuperar los espacios que antes estaban tomados de forma irregular. Verbigracia... ¿Dónde están los espacios? Unos terrenos que estaban en la orilla de la avenida Libertador, que eran terrenos municipales, eran terrenos que pertenecían al municipio de Libertador y habían sido apropiados. Ahorita son apartamentos bellísimos construidos por el arquitecto Fruto Viva. Dime una cosa, esta apropiación... ¿Pero déjame contestarte la pregunta? Dale, pues. Ajá. Entonces, en primer lugar, el espacio público. Estamos construyendo el gran parque metropolitano Hugo Chávez, que va a tener 250 hectáreas. Es decir, el municipio de Chacao casi cabe completo en el parque Hugo Chávez. ¿Dónde es? En La Rinconada. Y va a tener el nuevo estadio de béisbol, el nuevo estadio de fútbol de la ciudad de Caracas. Un gran parque verde para que nuestras niñas, nuestros niños, los habitantes... No solamente de Caracas, va a ser un parque el más grande de Venezuela y va a permitir que lo puedan venir a visitar. ¿Cuánto tiempo? Eso va a quintuplicar. Ya el año que viene, en julio del año que viene, estaremos inaugurando la parte del parque verde. Y en el 2015 estaremos inaugurando los estadios de fútbol y el estadio de béisbol. En segundo lugar, hay algo que tenemos que atender mejor, Carlos, y es el problema de la movilidad en la ciudad de Caracas. Que es un problema compartido... El transporte. Sí, transporte y movilidad. Es un problema compartido por los cinco municipios del área metropolitana. La necesidad de aumentar las conexiones norte-sur en la ciudad. La necesidad de un sistema de transporte público, colectivo, que atienda, cuide al ciudadano. Ahí mismo en el Parque Chávez, por cierto, estamos construyendo el nuevo terminal que nos va a permitir mudar la bandera y construir un terminal de los más modernos del mundo allí, en el corazón del Parque Chávez. Y el otro elemento de la seguridad. Hay dos cosas que yo quiero mencionar sobre la seguridad, Carlos. En primer lugar, nosotros no podemos soslayar eso. No podemos hacernos los locos. Tenemos que asumir que ese es un problema que... No se pueden hacer los locos, y menos un psiquiatra. Y menos un psiquiatra, que dicen que somos más locos que los mismos pacientes. Pero es importante que nosotros... ¿Lo estás diciendo tú? Cuando recuperamos el espacio público, también estamos aumentando la seguridad. Eso no se dice. Cuando nosotros recuperamos el Parque Ezequiel Zamora en El Calvario, el Parque Ezequiel Zamora en El Calvario era una de las zonas más peligrosas de Caracas. Ahorita es... No tenemos un solo delito registrado en los dos años de recuperado que tiene el Parque Ezequiel Zamora en El Calvario. La Plaza de Llego Ibarra era la llamada en Saigón, ¿te acuerdas? Que era un sitio lleno de desorden, lleno de anarquía, lleno de hechos delictuales. Ahorita es la plaza más bella de Caracas, la más grande al menos es. Y está allí, los niños juegan y manejan bicicletas hasta las 8, 9, 10 de la noche. La Plaza Bolívar, el centro, el casco central de la ciudad, se recuperó porque era un casco central que estaba abandonado. Es decir, nos habían negado hasta la posibilidad de tener un centro histórico. Y entonces, además, el proceso del Plan Patria Seguro... No, hay un buleval que hizo Diego Arria, ¿no? Cuando era gobernador. ¿En dónde? Caracas. ¿Ah? El buleval de Caracas, ¿no? Hizo Diego Arria. No, no, no. Eso no... Eso estuvo completamente abandonado en los últimos 25 años. Con la seguridad, el Plan Patria Seguro ha permitido que los homicidios y los secuestros disminuyan. En 30% los homicidios y casi 40% los secuestros en el municipio bolivariano Libertador. Pero hay que seguir afincándose, sobre todo afincándose en la actividad en la comunidad. Nosotros estamos ahorita haciendo un plan muy hermoso que es intercambiar con los niños bicicletas por videojuegos bélicos. Y todo ese proceso, la cultura, el deporte, la presencia, el Plan Barrio Nuevo, Barrio de Colón. Yo estoy seguro que va a dar un éxito rotundo en materia de resolver el problema de la violencia en Caracas. Tenemos que ir a un receso. Regresamos con Jorge Rodríguez.